muy buenas picopis y bienvenidos a mi canal en este segundo vídeo trataremos un poquito la serie de clash royale seguiremos con ella y si el micro deja de trolearme vale ahora deja de trolearme el micro ahora como bien podéis observar en el marco que he creado de 4000 vale la idea es llegar a las 4000 lo que hemos llegado ya es mantenerlos en las 4000 y llegar a subir me está rondando siempre esas copas vale y poquito a poco conforme vayamos subiendo las cartas y las tengamos a más nivel poder aspirar a más ese numerito me gustaría que subiera y cambiará 100 200 300 hasta donde podamos llegar siempre como he dicho y va a ser esta serie al menos va a ser sin gastar dinero en ella va a ser todo con donaciones con los cofres que nos toquen y todo lo que cualquier persona de nosotros podamos conseguirlo sin tener que gastar dinero vale es lo lo primordial y es la gracia de esta serie o sea llegar a donde estamos y seguir subiendo sin gastar dinero en ella llevo ya un tiempo queriendo subir la verdad tengo muchas ideas y otras series que iremos viendo un poquito más adelante vale pero en esta vamos a centrarnos de momento que es la cuenta que tengo principal vale y os he traído hoy os traigo creo que son cuatro partiditas que he puesto con diferentes mazos rivales para que podáis ir viendo y analizando como juego las claves que tengo yo y lo bueno de esta baraja cabe también recalcar que es una baraja que yo personalmente perdón nunca me enfrentado a ella y no he visto un mazo exacto igual que el mío más está repasando y mirando partidas de incluso la clave la real tv y demás yo exactamente mi mazo no lo he visto habrá obviamente no va a ser el único mazo vale pero la mezcla que tengo yo de rompe muros romos que era y todo yo yo no lo he visto así que creo que es una es un mazo diferente que me ha llegado a alcanzar una buena cifra de cop y así podemos ver mazos diferentes yo no lo típico de siempre ya lo que siempre estoy viendo ahora que siempre están jugando la verdad con si saboso de lava minero por detrás que si el gigante noble ver algo diferente a ver está claro que la gente mucha gente me juega con montapuercos pero no con la combinación que yo tengo pero bueno a mí me ha funcionado y por eso vengo a traerlo la verdad quiero que lo veáis y vamos a ir analizando la partida vale como podéis estar viendo ya por ahí estoy todo el rato intentando defender por una parte con la mosquetera el maguito de hielo el cañón siempre poniéndolo en el centro como veréis es lo que más me fastidia con esta baraja es los mazos aéreos la defensa que tengo este tierra entonces es complicado defender aéreo pero bueno como podéis ver también tengo muchas partidas que las gano tengo también otras que otras tantas que las pierdo pero por lo general a veces me suelo defender bastante bien ya os digo en una parte mosquetera mago de hielo abierto siempre intentar no juntarlos al menos al principio para la defensa para que no te lo tumben con una bola de fuego y por otra parte todo el rato lanzando el montapuercos con el zab intentando molestar y que obligarle al rival a o separar un poco el ejército de otro lado o como en este caso ha intentado ir muy a saco por el lado izquierdo y al final ha acabado perdiendo la partida y bien gente avanzamos con la segunda partida es una partida contra un nivel 10 en este caso pero bueno tiene a la mosqueteras a nivel 9 mi bola de fuego está al 8 eso ya es un pequeño impedimento o sea que nos va a costar un poquito más aunque le hacemos la bola de fuego se van a quedar con ese pequeño hilito de vida que como tenga algo delante nos va a fastidiar bastante así que intentaremos defendernos guardar esa bola de fuego para las mosqueteras e intentar salir al contraataque muchas veces la combinación no es buena como en este caso no tenemos el montapuercos que es nuestra carta principal para salir al ataque entonces nos toca lanzar ese rompemuros para no perder el exil nunca en mi caso siempre me gusta no estar ahí con el exil lleno al menos lanzar algo que sea pequeño vale porque si no es una carta que hemos perdido pues para mi es carta que estamos perdiendo que puedes sacar sé que muchas veces veréis que yo personalmente cuando el rival no tiene o no tira yo me gusta sacar siempre algo para que vaya avanzando y tener al menos algo ahí porque es el exil como os he comentado que para que no se pierda y luego normalmente muchas veces suele salir siempre con el mago de hielo detrás para ir generando y que vaya avanzando a ver lo que el rival nos saca vale en este caso siempre el rompemuros que la gran mayoría de gente me juega con bárbaros y el rompemuros es una carta ideal para reventar esos balos bien sean 10, 11, 12 que me han llegado a sacar no hay problema si lo fundes perfectamente encima se queda siempre con ese hilito de vida que nos viene de perfecto ahí como ves justo defendemos con el rompemuros para los bárbaros lanzamos el montapuercos y hacemos un buen counter luego volvemos a lanzar la mosquetera desde atrás para defender esos goblins y nada volvemos a la misma gente es un mazo como ya os he dicho intentar defender y salir mucho al contraataque es hay que posicionar muy bien las cartas tanto la mosquetera, el mago de hielo como el rompemuros que iremos viéndolo poco a poco en las partidas que vaya jugando iremos analizando y nada y la mosquetera hasta la ha dejado un hilito de vida y ahora me saca ahí el peca y nada intentaremos hacer un push por el lado derecho ya que ha gastado mucho el elixir y va por la izquierda intentaremos aprovechar eso para lanzar nuestro contraataque con el montapuercos, el rompemuros y el mago de hielo intenta hacer el máximo daño posible y tumbarle la torre si es posible saca ahí la triple mosquetera nivel 9 nosotros seguiremos intentar tumbar la torre pondremos el cañón en el centro para intentar desviar un poquito ese peca gigante el problema que ahí se ha ido un poquito el dedo y hemos puesto el cañón demasiado ladeado y justo el peca no lo hemos llegado a traer pero bueno con ese rompemuros ahí defendiendo tanto del pequita pequeño mira como un rompemuros no se ha venido perfecto para defender ese peca esos bárbaros y mira como él aún se va a avanzar un poquito vale y va a llegar hasta tumbar también los goblins imaginaos lo que un rompemuros una carta que no es muy útil no es muy utilizada la verdad aunque ahora justo en la actualización que van a hacer nudo le van a subir un 4% el daño nos ha podido tumbar el peca nos ha tumbado los bárbaros y encima nos ha tumbado los goblins osea con un rompemuros con 3 delixir que nos gasta una carta para mi muy útil y no utilizada prácticamente por muchísima gente vale y defendemos a muerte ahí ese rompemuros nos vuelve a salvar la vida ese rompemuros y el cañón esta gente otra victoria el rompemuros para mi ha sido vital en esta partida como habéis visto ha hecho vamos los dos rompemuros que he sacado nos ha salvado la partida tanto en defensa como en ataque ha sido vamos ideal y nada gente continuaremos con una siguiente partida contra otro mazo diferente este creo que os voy a poner una de una ballesta puede ser creo que si pondré la de la ballesta vale lo que os voy a traer es eso mazos diferentes de rivales para que veáis como funciona mi mazo está claro que más adelante también traeremos partidas con las cuales he perdido vale para que veáis también sobre todo algunas están por fallos míos y otras porque bueno porque tiene más nivel o porque han jugado mejor porque habrá de todo hay gente que juega mejor tienes una mala partida y pierdes no todo se puede ganar pero siempre lo que tenemos que ver es el balance positivo intentar ganar más de las que perdemos y eso lo que nos va a hacer subir de copas no desesperarse bueno para mí una de mis claves para jugar contra esa ballesta es siempre plantarles un cañón delante para entretenerla aguanta bastante el cañón me imaginaba que sacaría una suele sacar siempre esqueletos para defenderla por eso pongo un rompemuros un poco ladeado y ha podido tumbar todos los esqueletos y la ballesta que le hace daño vale y como podéis ver como os he comentado antes lo mismo mago y el una parte mosquetera por otra parte la mosquetera la pongo justo en el centro para defender que se vaya del ladeado a la derecha lanzamos el rompemuros y los esbirritos detrás para que le apoyen en este caso no ha sido muy útil ha defendido muy bien con su rodada de esbirros pero no llega a tener su rodada de esbirros y demás podemos hacer mucho daño que lo haremos más adelante en otras partidas y nada y ha sido un ataque parejo estamos las torres más o menos parecidas no me la he tocado mucho tampoco os la he tocado yo mucho estamos muy igualados vale y repetiremos otra vez el mismo modo supongo volverá a poner otra vez la ballesta vale yo con el mago de hielo es de atrás y no me saca nada empiezo otra vez con lo mismo el lanzarrocas contra el mago de hielo ahora nos pondrá la ballesta y repetiremos la misma gente pondremos el cañón pondremos el rompemuros al lado vale que hace muchísimo daño el rompemuros y justo lanza la horda intenta siempre adelantarse una de las claves para mi en este juego es intentar adelantarse lo que va a hacer el rival muchas veces te va a salir muy mal te va a salir mal no va a salirte bien ese intentar adelantarte a lo que el va a hacer vale pero otras veces te va a salvar las partidas y te va a hacer ganar esas partidas yo muchas veces a veces juego a la defensiva intento esperar a que haga el rival y muchas veces por esperar estás perdiendo elixir gastas elixir justo para defender y no puedes la contra de ataque muchas veces hay que adelantarse a lo que nos hace el rival pensar lo que nos va a jugar lo que va a hacernos y poder anticiparnos a sus ataques y como en este caso otra vez la misma vuelve a poner la mosquetera y ahora en este cambio vuelve a poner la ballesta y en este caso nos juega otra con la horda de esbirros verde con los esqueletos pero bueno lanzamos el mago hielo y ahí lanzamos los otros perritos pequeños y defendemos perfectos bola de fuego para intentar rematar eso vale y ahí con el maguito y los mil esbirritos de 3 tumbamos la tumbamos todo lo que tenía y como veis gente la torre prácticamente ni se nos lo ha tocado esa mosquetera para adelante lanzaremos ahí el zap para defender sus hoblins perfecto vale y ahora lo mismo el mago hielo detrás esbirros delante perfecto para retrizar el mago esos esbirros terminan con él y lanzamos el cerdo y ahí terminamos la partida con el cerdo suficiente como nos dé un golpe es perfecto para ganar así que gente otra partida y otro modo de jugar nada ya como os he comentado antes es una baraja que todo el mundo podéis adquirir podéis subir o tenéis que estar esperando a que os hagan cartas épicas ni tampoco cartas legendarias yo creo que en estas copas todo el mundo le toca una carta legendaria más adelante os traeré partidas como jugaba antes sin el mago de hielo que también lo subiré utilizaba el espíritu de hielo que también funciona muy bien y tenemos alguna partidita para la gente que no tenga carta legendaria pero bueno a estas alturas si la gente ha llegado a subir a este mazo hasta estos niveles alguna legendaria te ha tocado o sea estoy con una cuenta secundaria que tengo por ahí y tengo nivel 7 2300 copas y que no tengo ninguna legendaria vamos y ya tengo gente con legendarias a nivel 2 incluso a unas a nivel 3 y damos barbaridades yo no sé si han tenido mucha suerte o que la tarjetita va muy bien en algunos casos y nada aquí os traigo una partida con cementerio yo no tengo valquiria que es una de las cosas que funciona muy bien pero bueno suelo defender siempre los cementerios o bien con el rompe muros o bien con la hordita de 3 espirros vale y nada salir al contraataque o sea intentar defender ahí con tu rompe muros los espirros de 3 monta puervos a tope y a reventarlo como podéis ver es otro nivel 11 y nada hemos hecho un buen una buena defensa ponemos lo perfecto al contraataque y ahora gente a defender en muchos casos podríamos ir al ataque intentar ganar pero otras veces viene bien intentar defendernos aquí está el dilema en muchas ocasiones ¿qué hacemos? nos quedamos a la espera de a ver lo que pasa intentar defendernos a muerte y muchas veces perderemos intentamos salir al ataque e intentar gastar lo mínimo para que el rival utilice defensa bastante cargada para defender entonces muchas veces está el dilema y muchas veces ahí se nos van las partidas por intentar o bien atacar o bien defender entonces yo en este caso opté por defenderme es un rival con cartas también más o menos bien de nivel y creo que tiene a ver justo el mago de hielo lo tenía creo que a nivel 3 así que nada gente a defendernos y nada mientras os dejo así también la partida de fondo que iréis viendo la defensa aprovecho para contaros el próximo video subiré casi seguro de Destiny una partida para ir conociéndonos y viendo otro juego diferente que juego bastante la verdad y también un par de series de Clash Royale que tengo en mente una con mis compañeros de clan que estamos preparando varios torneitos a ver si poco a poco podemos interactuar con los suscriptores con todos vosotros y creamos un gran torneo iremos haciendo torneitos cada vez más grandes entre todos nosotros y nada y un par de series buenas buenas que tengo pensadas hacer nada que tengo mi cuenta secundaria no juego mucho con ella pero bueno tengo nivel 7 y estoy en mi 2000 2000 lago de copitas intentaremos también jugar y ver demás dos diferentes para que todos vosotros podáis coger también ideas y ver lo que a mí me funciona y nada picopis con el final de esta partida nos vamos a despedir veis como os he comentado a defendernos a muerte vale la pena agarrar esa corona que tenemos ahí y defenderla hasta el final porque a veces intenta así ataque o intenta ir a más así perdemos ya os enseñaré partidas en las que no se ha pasado eso y a veces la experiencia nos da que hay que defender también así que nada nos despedimos con este vídeo un saludo y hasta el próximo adiós